No quiero ni volver No quiero ni saber a dónde vas Ah, si me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando amables Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya me dejes tan tranquilo Después ya ves Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo el ruido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no todo Viva contra las voces Tengo muy contento Viva la vida ¡Que viva la alegría! Y de una es por todas ¡Que muere el sentimiento! Intento que un mariachi me toque mil canciones para alegrarme el alma y llenarla de ilusiones. Corre por mis venas, por estas venas que tiene el cuerpo mío, en vez de pura sangre es fuego que me quema. Corre por mis venas, por eso mismo tengo alma de valientes, ante la misma muerte mi vida es cancionera. Que me acompañen toditos los mariachis, que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas las notas más bonitas de todas mis canciones. Siento que mi alma como un suspiro se escapa de mi pecho y al ritmo del carave sus quejas tiran viento. Y entre las notas de una canción ranchera, de charro y carrillera, mi corazón bohemio para despedirme. Quiero pedirles a todos mis amigos que vayan a mi tumba allá cuando me mueran. Que en vez de flores me cancan las canciones, que son como oraciones plegarias de mi tierra. Que me acompañen toditos los mariachis, que suenen sus guitarras, arpas y guitarrones. Porque en sus cuerdas quiero dejar grabadas las notas más bonitas de todas mis canciones. Para qué quieres que vuelva, hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. Para qué quieres hablarme, si no tienes nada que decirme, despejo a lo nuestro si todo acabó. ¿Para qué quieres mirarme, qué te puede importar ya mi vida, si tú bien lo sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada, no quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy te pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. ¿Para qué quieres mirarme, qué te puede importar ya mi vida, si tú bien lo sabes que tengo otro amor? Y hoy que sientes amor, yo ya no siento nada, no quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy te pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios que por ti nada siento. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Dios te ha privado el que no me ames. Yo sufriría en silencio mi pasión. Daría mi vida, daría mi corazón. Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. Quiero que me ames. pero no por compasión, si te nacieres, del corazón amarme, sería feliz, tan solo por tu amor, daría mi vida, daría mi corazón, quiero que me ames, pero no por compasión. Es la M, la primera de tu nombre, una A, a una R va siguiendo, una A y a otra van concluyendo, son las letras de tu nombre encantador. Cominante, caminante, que vas con rumbo a Sonora, un poquito ahí adelante, te topas con una bojoa, te metes a pueblo viejo, y agarras a la tambora, le pides amor de madre, y tomas tus bacanoras. ¡Qué bonito, qué bonito, esta ciudad obrego, donde yo dejé la vida metida en un corazón, si ves a mi consentida, le entregas esta razón, que aquí la llevo prendida, aunque esté lejos mi amor. Llegadito con empalme, se encuentra el puerto de Guaymas, donde cada noche sale, la luna toda plateada, si acepta tus sentimientos, alguna linda muchacha, verás que padres momentos, vas a vivir en la playa. Cuando llegues a Hermosillo, con rumbo para no darles, con rumbo para no darles, haz un alto en el camino, y en la avenida Rosales, te vas con toda la raza, pa'l centro de la ciudad, pa' ver los mangos que pasan, por la avenida Cerda. Al llegar a la frontera, después que cruces el puente, vas a recordar la tierra, cuando te sientas ausente, y vas a ver lo que lloras. Al ver tan lejos tu gente, y cuando menos lo pienses, vas a volver a Sonora. Yo soy el hombre abandonado por tu cariño, loco me voy a volver, y hasta me quiero perder, tomando vino. Si encuentro otra mujer, que me quiero ofrecer, todo en alivio, me siento herido, pero no quiero saber, de ningún mal querer, me siento herido. Yo me la pagará, si la vuelvo a encontrar, en mi camino, y aunque quiera volver, no le voy a creer, aunque tenga testigo. No sé a dónde se fue, ni me importa saber, con quién se olvidó. Lo que quiero es tomar, para poder olvidar, mi cruel martirio. Me arrancó el corazón, ya no aguanto el dolor, como he sufrido, pero me deben dar, cuando quiera volver, cuando quiera volver, aquí conmigo. Ya me la pagará, si la vuelvo a encontrar, en mi camino. Y aunque quiera volver, no le voy a creer, ni aunque tenga testigo. Lo que quiero es tomar, no le voy a creer, ni aunque quiera volver, no le voy a creer, ni aunque quiera volver, no le voy a creer. Yo no quería decirte, yo no quería rogarte, yo no quería pedirte, ni suplicarte, ni suplicarte, que regresaras. Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. Reconozco, que lejos de tus besos, mi amor vivir no pudo. Orgulloso, creí que no te amaba, me sentí dueño del mundo. Pero la misma vida, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. La inmensa falta, que tú me haces. Ya me obligó a llamarte, ya me obligó a llamarte, ya me ordenó decirte, la inmensa falta, que tú me haces. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe, desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente, que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera, no puedo remediarla. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande, que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo, el peor de los caminos, y le diré a la gente, que no nos conocimos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera, no puedo remediarla. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande, que tengo que matarlo. Escogeré del mundo, el peor de los caminos, y le diré a la gente, que no nos conocimos. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Cuando quieras dejar de quererme, me lo dices sin miedo ni bien. No me intentes ninguna disculpa, que sabré comprenderte muy bien. Ya que siempre tú me has demostrado, que soy muy poca cosa pa' ti. Si te vas, en vez de maldecirte, voy a bendecirte en palabra que sí. Por aquellos hermosos momentos, que estuve contigo y me hiciste feliz. Sé muy bien. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te dado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te dado. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te dado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te dado. Acabé por llorar mi desgracia, abrazado a tu cama vacía, y besando en silencio la almohada, donde tú como un niño dormías. Tus recuerdos quedaron regados, en el cuarto de nuestros amores. Tu perfume, una cruz de un rosario, y hasta un ramo marchito de flores. Me da miedo pensar en mi suerte, hoy que ya no te tengo en mis brazos. Nunca pude aprender a quererte, ni a saber soportar mis fracasos. Quise hacer de tu vida mi reino, y al final solo he sido un tirano. Te arrastré sin quererlo al abismo, y tu amor se me fue de las manos. La distancia ha quebrado mi orgullo, y en pedazos deshizo mi vida. Me dejaste un inmenso vacío, que jamás llenaré mientras vivo. Me da miedo pensar en mi suerte, hoy que ya no te tengo en mis brazos. Nunca pude aprender a quererte, ni a saber soportar mis fracasos. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre, y llené tu cariño de polvo y olvido. Al fin de mí te arranqué, tus retratos quedaron allá en la basura. Y tu amor, y tus besos, y tus tristes recuerdos, ahí también los diré. Dirás, dirás por qué, eso tú bien lo sabes, por ti hasta mis padres de plano los olvidé. Dirás, dirás por qué, si tú me has arrastrado, y me has pisoteado, por Dios, cuánto te aguanté. Dirás, dirás por qué, eso tú bien lo sabes, por ti hasta mis padres de plano los olvidé. Dirás, dirás por qué, si tú me has arrastrado, y me has pisoteado, por Dios, cuánto te aguanté. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Te arrojé de mi vida, y fue para siempre. Acuérdate de mí, cuando la vida se me acabe. Acuérdate de mí, si náufrago mi nave. Ven, te dejaré mi amor, y el mundo bien lo sabe, que para ti viví, y el amor que te di, no es justo que se acabe. La hora se llegó, no me resigno a perderte, terminará el dolor, o llegará mi muerte, no sé si alcanzaré a dar mi despedida. Sólo sé que te amé, como jamás soñé, amar en esta vida. Adiós, yo pediré, perdón con mucha fe, y a ti te dé más vida. Si el cielo yo gané, aquí yo ya pagué, entregando mi vida. Hundida en el dolor, recuerda con amor, mi paso en esta vida. Hundida en el dolor. ¡Gracias! Ni cenizas han quedado del amor que te temía Y las huellas de tus besos las borré de mis mejillas Y la luz que antes brillaba por tu amor en mis pupilas Se han perdido para siempre por culpa de tus mentiras En amor siempre he perdido, ya lo sé por experiencia Me remuerde la conciencia Más haberte conocido Y hoy te juro que llorando me retiro de tu vida Esta sí es la despedida de tu amor Y tus mentiras En amor siempre he perdido, ya lo sé por esperanza Me remuerde la conciencia Más haberte conocido Y hoy te juro que llorando me retiro de tu vida Esta sí es la despedida de tu amor Y tus mentiras Ni cenizas han quedado Del amor que te temía Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ahí déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando Pa' mí no hay nada eterno en la vida Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando A mí no hay nada eterno en la vida Todo es viento y nubes de paso Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que si mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te mirabas Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Te voy a olvidar Que me cuentas a mí que sé tu historia Que me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Voy a abrirme el corazón Para decirte Que ya quiero terminar con esta vida No pretendo recordar lo que me hiciste Solo quiero de tu amor la despedida He tratado de olvidar He tratado de olvidar lo que ha pasado Pero hay algo que hasta el alma me tortura Un abismo que hace tiempo no se para Un abismo que me llena de amargura De mi nombre De mi nombre yo te ruego que te olvides Y en tus labios no lo vuelvas a nombrar Por mi amor Por mi bien será mejor que aquí termine Por tu bien será mejor no verte más Y en tus labios no lo vuelvas a nombrar Por tu bien será mejor no verte más Por tu bien será mejor que aquí termine Por mi bien será mejor no verte más Por tu bien será mejor no verte más Por tu bien será mejor no verte más No, He preguntado Y en buscarme lo que es el castigo Cuando sientas que tu pecho es sangre como hoy sangre el mío, ya sabrás del dolor que nos causa un amor, que nos echa al olvido. No te guardo rencor, porque sé que tu amor ya no vale la pena, que más da si el dolor que me causa tu amor, es tu propia condena. Música Cuando quieras, con una ansia loca y te brinden desprecias. Música Cuando frescas, con pasión tu boca y desprecias tus besos. ¿Cuánto vas a llorar, porque vas a pagar todo el mal que ya has hecho? No te guardo rencor, porque sé que tu amor ya no vale la pena, ¿Qué más da si el dolor que me causa tu amor, es tu propia condena? Música Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido, Música Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, Música Música Probablemente, fue tan poco tu cariño para mí, Música Música Otro amor lo gozarás, cada Dios quiere, que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Música Pero no me pidas, trate de olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Música Música Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tiene, Música Otro amor lo gozarás, cada Dios quiere, que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche, pero no me pidas, trate de olvidar, es imposible, Música Porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Música Dije que me iba a ir que lo haría para siempre que tu amor y tus recuerdos iba a tirarlos por ahí y ya ves me equivoqué ni siquiera me he movido y aunque estaba decidido no me puedo ir sin ti no es que me falte valor en la vida he conseguido lo que siempre yo he querido sobre todo en el amor pero no contaba nunca con querer abandonarte eso no estaba en mi lista este es más fuerte que yo que me gano con gritar con renegar con mal decir si me tengo que quedar porque no sé vivir sin ti dije que me iba a ir pero estaba equivocado no me voy a ningún lado porque no sabría qué hacer para qué seguir luchando vale más ir aceptando que me vaya yo quedando pues no tengo a dónde ir y si me iba a ir y si me iba a ir y si me iba a ir voy a dejar que la tristeza te acompañe para que sufras lo que yo sufrí por ti voy a dejar que los recuerdos te hagan daño para que sientas lo que yo sentí por ti voy a dejarte como tú me habías dejado ahora que buscas a mi lado regresar pero ya es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado voy a dejarte como tú me habías dejado ahora que buscas a mi lado regresar pero ya es tarde yo jamás te he perdonado y despreciaste lo que yo te quise dar para que diablos te marchaste de mi lado tal vez pensaste con tu amor hacerme daño yo que te amaba con el tiempo te he olvidado voy a dejarte ya no estoy abandonado si acaso vuelves otra vez sé que si me ves tienes que llorar y al contemplar lo que quedó de alguien que te amó con sinceridad yo solamente para ti fui la diversión de tu vanidad y ya cansado de llorar me dejé arrastrar por la adversidad me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer y ya cansado de buscar donde refugiar todo mi sufrir solo me queda un gran dolor por tanto tanto amor que yo te di me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer y ya cansado de buscar donde refugiar todo mi sufrir solo me queda un gran dolor por tanto tanto amor que yo te di solo me queda un gran dolor por tanto tanto amor que yo te di que yo te di Gracias. Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor de invierno amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor de invierno amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra Del hombre que has amado Si de tu fuente niña Me di todo mi canto Ahora ya en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora ya en silencio amor Quiero llorar mi llanto Quiero llorar mi llanto Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, sé que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Desde que tú te has ido, yo nunca te he olvidado Llevo tu olor conmigo, tu sombra de mi lado Y guardo tu recuerdo para poder vivir Siempre estarás conmigo amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor Te di de mí tantas cosas Siempre luché por tu amor Para ti fueron todas mis rosas Y de mi vida lo mejor Hoy que te vas termina todo Lo que hubo entre tú y yo Y aquel cariño tan bonito Lo destruyes con tu adiós Antes de mí Antes de irte amor Debes saber Debes saber Que hasta la eternidad Yo te amaré Yo te amaré Y yo me quedo Y yo me quedo en la soledad Y yo me quedo en la soledad Porque tú has sido el amor Y de mi vida Después de ti Nada me importa Ya Antes de irte amor Debes saber 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 Que hasta la eternidad Debes saber Yo te amaré, que hasta la eternidad yo te amaré Si hubieras sabido Que por mi camino ibas a aparecer Me hubiera guardado y no me habría dado a ninguna mujer Me hubiera gustado haberte entregado Mi primera vez Y vivir a tu lado por siempre enamorado En eterna luna de miel Que hermoso hubiera sido Que te hubiese conocido cuando vea la libertad Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Yo que retiegue de mi suerte Por no poderte ver Y siempre te amas Duele Duele mucho saber que eres un imposible Pero ese dolor es miles de veces preferible A vivir con la idea de que nunca exististe Yo sé que no te merezco Es inútil todo intento para dejarte de pensar Y es que haga lo que haga Y es que haga lo que haga A tu vida A tu vida y lo lamento Pero es que no estuve en mi No sabía de tu existencia Cuando lo supe y aun con mi experiencia Me enamoré de ti Que hermoso hubiera sido Que te hubiese conocido Solo dos años atrás Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Y aunque reniegué de mi suerte Por no poder tenerte Siempre te voy a amar Y aunque reniegué de mi suerte Y aunque reniegué de mi suerte Y aunque reniegué de mi suerte